Marcial Santiago Vázquez, organizador comunitario de servicios para el desarrollo social de Oaxaca, SECODESO-AC, mediante conferencia de prensa se sumaron al proyecto del candidato a gobernador de Oaxaca de la coalición con rumbo y estabilidad para Oaxaca, CREO, José Antonio Estefan Garza. La conferencia. Hoy concretamos una serie de actividades que venimos trayendo en las comunidades y en diferentes regiones del Estado para consensar nuestra participación en el proceso electoral y por acuerdo de nuestros coordinadores, de nuestros representantes en diferentes comunidades, tomamos la decisión de apoyar al licenciado José Antonio Estefan Garza y hoy lo quisimos hacer públicamente. En conferencia de prensa, acompañados por el líder estatal del PRD, Carol Antonio Altamirano, del líder estatal del PAN, Juan Iván Mendoza Reyes, indicó que tomó la mejor decisión de sumarse a estas filas. Dijo que dicha decisión se llevó a cabo mediante un consenso entre los mismos miembros de dicha asociación. No que invitamos a más organizaciones, a gente de la sociedad civil o gente que esté inconforme con imposiciones y otros aspectos en sus organizaciones o en sus partidos políticos que se adhieran a este proyecto. Agregó que Estefan Garza será el próximo gobernador de Oaxaca porque posee una gran experiencia, conoce el estado de Oaxaca y tiene un gran arraigo y presencia. Yo creo que él tiene una gran ventaja de que ha sido funcionario público, tiene experiencia en campañas políticas, conoce el estado perfectamente y yo creo que esa es una ventaja sobre los demás candidatos y además que yo creo que tiene arraigo y presencia en cada una de las ocho regiones de nuestro estado y que le aseguran el triunfo el día 5 de junio. Finalmente dijo que su apoyo al candidato consiste en ayudar a promover el voto y generar movilizaciones que sumen más adeptos, invitando a más organizaciones de la sociedad civil a adherirse. A promover el voto, a cuidar estructura, a movilizar el día de la votación para que sea un triunfo contundente. Con imágenes de José Antonio Reyes, reportó para MBM Televisión, Diana Sánchez. Gracias por ver el video.